¿Por qué el Atlético de Madrid ha cambiado el nombre a su estadio? Desde agosto de 2022, el Atlético de Madrid dejó de jugar en el Wanda Metropolitano para hacerlo en el Civitas Metropolitano. Y no es que se haya mudado de estadio, no, se ha cambiado de nombre. Esto se debe a que la inmobiliaria extremeña Civitas Pacensis es el nuevo patrocinador principal de sostenibilidad en detrimento de Wanda. El acuerdo será de 10 temporadas y con él vendrá una nueva ciudad del deporte para el Atlético de Madrid situada en los aledaños del estadio.